Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. La Sagrada Familia es la obra maestra de Antoni Gaudí, una de las figuras más universales de la cultura catalana y de la arquitectura internacional. Su originalidad y creatividad, junto con su capacidad innovadora, han convertido a Gaudí en un genio de la arquitectura. Su obra es reconocida por todo el mundo y su legado, a pesar del paso de los años, continúa más vivo que nunca. Por su majestuosa presencia y interés cultural y religioso, la Sagrada Familia es el Opus Magnum de Gaudí y el símbolo indiscutible de Barcelona. ¿Quieres saber algunos datos increíbles sobre la Basílica de la Sagrada Familia? ¿O conocer los símbolos y los detalles artísticos que integran este espacio sagrado? ¿O te interesa saber los motivos que retrasan la finalización de la Sagrada Familia? Si has contestado sí a una de estas preguntas, este es tu vídeo. ¡Acompáñame! La idea de construir un templo expiatorio dedicado a la Sagrada Familia, en el seno del enfavorizado clima ultracatólico que se vivía en Cataluña, fue de Josep María Bocabella, propietario de una antigua librería religiosa de Barcelona. Para tal fin, Bocabella fundó en 1866 la Asociación Espiritual de Devotos de San José, con el objetivo de recaudar fondos. El proyecto se le encarga al arquitecto Francisco de Paula del Villar y Lozano, quien idea una iglesia neogótica. La primera piedra se colocó el 19 de marzo de 1882, día de San José. Gaudí asistió a la ceremonia, ya que había trabajado como ayudante de Villar en algún proyecto. En 1883, Villar y Mite, por desacuerdos con Bocabella y Gaudí con solo 31 años, tomó el relevo. El joven arquitecto le imprime al proyecto neogótico su estilo particular, orgánico, inspirado en la naturaleza. Gaudí trabajó 43 años en la obra, los últimos 15 de forma exclusiva. Además, los últimos ocho meses antes de fallecer, vivió en el taller del templo. Cuando el genio catalán murió atropellado por un tranvía en 1926, la construcción era solo una cuarta parte de todo el proyecto. Gaudí estimaba que la construcción duraría siglos. Por ello, propuso a la Junta Constructora construir en vertical en vez de horizontal, por lo que levantó y terminó la fachada del ábside primero y la del nacimiento después. También realizó planos, bocetos y maquetas detalladas, ya que era consciente que la construcción sería acabada por futuros arquitectos. Gaudí decía, mi cliente no tiene prisa. Gaudí decía, mi cliente no tiene prisa. La construcción duraría si fuera. Gaudí decía, mi cliente no tiene prisa. Actualmente, la Torre Maffre, con sus 154 metros, ocupa la primera posición entre los edificios más altos de Barcelona. Título que la Sagrada Familia llegará a poseer en el momento de su finalización gracias a los 172,5 metros de la torre central dedicada a Jesús. En este momento, la Sagrada Familia no solo será el edificio más alto de Barcelona, también será el edificio religioso más alto de Europa. Para tener una idea, la Estatua de la Libertad mide tan solo 93 metros. El punto más alto de Barcelona es la montaña de Montjuic. Gaudí creía que nada hecho por el hombre debería ser más alto que la obra de Dios, la naturaleza. No es casualidad que la altura final de la Sagrada Familia sea solo un metro menos que Montjuic. Actualmente, la Basílica cuenta con ocho torres. Desde las torres de la fachada de la Natividad o de la fachada de la Pasión, puedes descubrir la ciudad a vista de pájaro. Cuando la Sagrada Familia esté terminada, tendrá 18 torres. La última torre representará a Jesucristo, que estará coronada por una cruz de 17 metros de cerámica blanca esmaltada. небedio, que estará enferurando en la plazo. Habila de la Administración, han desistido tanto el cráster que se les Generan a una montaña, se зовました el horario durante el segundo,gesetz firmar 11appingóric. La zona más marina de la Universidad del clima parece la Chiara majora santa clara, Antonio Gaudí concebió el templo como un instrumento musical que aportase música a toda la ciudad. Las 18 torres actúan de campanario y contendrán un total de 84 campanas. A cada una de las fachadas de la Basílica le asignó un sonido diferente que haría de la Sagrada Familia un inmenso instrumento musical que se escuchase por toda Barcelona. La Sagrada Familia es la Biblia en piedra. Sus tres fachadas representan las fases de la vida de Jesús, el nacimiento, la pasión y la gloria. La fachada del nacimiento fue completada por el mismo Gaudí y tiene un estilo modernista catalán. Está dividida en tres pórticos dedicados a las virtudes teologales, la esperanza, la fe y la caridad. La segunda, la fachada de la Pasión, fue construida medio siglo más tarde y tiene un estilo más moderno, con esculturas poligonales y una llamativa escultura de Jesús. El diseño refleja el sufrimiento de Cristo en su crucifixión como redención de los pecados del hombre. Cuando las modernas esculturas y la figura de Cristo fueron añadidas por Josep María Subiras, muchas personas argumentaron que eran demasiado abstractas y le restaban estilo y visión a Gaudí como artista y arquitecto. La iconografía de la fachada de la gloria simboliza el destino con referencias a la muerte, al apocalipsis, al infierno y al reino celestial. Según una de las maquetas de Gaudí, esta sería la entrada principal. El diseño contempla una gran escalinata que da acceso a un gran pórtico. Desde aquí, un túnel que simula el infierno conduce a los fieles al interior del templo. A día de hoy, este proyecto está lejos de ser una realidad. El arquitecto diseñó una escalinata que llegaría hasta la manzana de enfrente y esto plantea un problema muy importante. Puesto que esta manzana está totalmente edificada y para acabar el proyecto y darle la dignidad que se merece, podría suponer el desalojo de hasta 3.000 vecinos. Nos podemos imaginar los problemas y costes que esto podría ocasionar. La arquitectura exterior de la Sagrada Familia es impresionante. Sin embargo, es en su interior donde se refleja la genialidad de Gaudí. No hay ni una sola línea recta, pues Gaudí explicó en una ocasión que la recta es del hombre, la curva es de Dios. El interior del templo representa la estructura de un bosque donde todo tiene forma orgánica y nada es recto. Antonio Gaudí estructuró toda la planta sobre la base de un módulo fundamental de 7,5 metros, que para él era la medida del árbol hombre ideal, la proporción perfecta dada por la naturaleza. En la arquitectura gaudiniana, los pesos y las fuerzas se desplazan en sentido vertical. Por ello, en algún caso, las columnas y los pilares están inclinados. De esta forma, no son necesarios los contrafuertes, apoyos y arbotantes como la arquitectura gótica. El templo contiene un total de 36 columnas que oscilan entre 11 y 22 metros de altura. En este bosque de columnas, la luz que se filtra a través de los 250 tragaluces le da un aspecto lleno de espiritualidad que realmente embelleza y cautiva. La nave central se divide en tres espacios. Los espacios que se plasman en tres itinerarios teológicos. La vía de la humanidad, la vía de Jesucristo y la tercera integra las dos anteriores y representa la iglesia. A la vez, las naves del templo representan a la iglesia militante, la cripta a la vía penitente y el altar central a la vía triunfante. Las cubiertas de la nave central están coronadas por unos edículos que hacen de soporte de lámparas con las anagramas de la Sagrada Familia. Cinco grandes escudos parabólicos, puestos a cada lado, llevan escrito Amén y la alabaza Aleluya distribuida por sílabas. El altar mayor, dos metros más alto que el nivel general, está rodeado por siete capillas dedicadas a los siete dolores y gozos de San José. El ábside está decorado con cabezas de ángeles y en el medio del altar, Jesús colgado en la cruz. Jesús mira hacia arriba, aunque es más frecuente que Jesús mire hacia abajo o hacia los lados. Se interpreta que Jesús está mirando hacia arriba pidiendo el apoyo de Dios. Antonio Gaudí murió a los 74 años atropellado por un tranvía y fue enterrado en la cripta de la Basílica, lejos del frenesí típico de los monumentos concurridos. La cripta es de un tamaño similar al de una iglesia normal y alberga ceremonias y misas en un entorno más íntimo que en la gran nave de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia tiene muchísimos símbolos cristianos, esotéricos, alquimistas, mazónicos y modernistas. Los más controvertidos son los símbolos masónicos. La Basílica Católica cuenta con tres accesos que simbolizan el cielo, la tierra y el infierno. Las catedrales masónicas también tienen tres entradas, una para aprendices, otra para compañeros y otra para maestros. En la fachada de la Pasión hay un cuadrado mágico de 4x4. Un cuadrado mágico de 4x4 contiene todos los números de 1 al 16 y la constante mágica sería 34. Del cuadro de la Sagrada Familia falta el 12 y el 16 y además repite algunos números. Y aquí viene la clave simbólica, la constante mágica no es 34, sino 33. Los grados tradicionales de la masonería son 33, 33 son los caminos para llegar hasta el gran arquitecto del universo. Aunque muchas fuentes dicen que Jesús murió a la edad de 33 años, el dato parece no ser cierto, pues el ajuste del calendario por Dionisio el Exigio indica que Jesucristo falleció a los 39 años. En la misma fachada encontramos el alfa y el omega. El alfa se relaciona al compás de la masonería y el omega con un fuego apocalíptico. El pelicano de la fachada del nacimiento de la Sagrada Familia es otra de las grandes incógnitas. Algunos afirman que es el símbolo del Caballero de la Rosa Cruz, equivalente al grado 18 de los masones. Otro símbolo que encontramos es la paloma. En la masonería significa una tarea sin cumplir. ¿Es casualidad que el Templo de Gaudí tenga símbolos masonicos? No es que sería algo malo, pero ¿crees que Gaudí tenía relación con los masones? Deja tu opinión en los comentarios. Otro sitio envuelto en un halo misterioso repleto de símbolos masonicos es la Quinta de la Regaleira. En el canal encuentras un vídeo del recorrido por esta mansión extraña de Portugal. ¿Por qué tarda tanto en terminarse la construcción de la Sagrada Familia? Una mezcla de razones. La guerra civil española tuvo un gran impacto en el progreso. En julio de 1936, la cripta fue incendiada por los revolucionarios que también irrumpieron en el taller y destruyeron los planos, maquetas y dibujos originales de Gaudí. Esto retrasó el proceso 16 años. Los planos no se recuperaron, pero sí se pudieron recuperar algunas de las maquetas que Gaudí había trazado. El arquitecto había realizado en detalle varias maquetas en yeso a escala 1.10 y 1.25 de las partes más significativas. Por lo general, en arquitectura es muy común trabajar con maquetas 100 veces más pequeñas que la escala real. Esta riqueza en detalles de las maquetas facilitó el avance de la construcción. Para los críticos, la pérdida de los planos hace que no se considere lo que se construyó después como obra de Gaudí. De hecho, la UNESCO solo ha concedido el estatus de patrimonio mundial a la cripta de la Sagrada Familia y el trabajo de Gaudí en la fachada de la natividad. Otro obstáculo para finalizar la basílica es la vanguardia y la complejidad de los diseños de Gaudí. Los diseños no se pudieron reconstruir con los programas informáticos que normalmente se utilizan en la arquitectura. Al final, los arquitectos combinaron las impresoras 3D, la realidad virtual y cinco programas informáticos que normalmente se emplean en la industria de la automoción y la aeronáutica. Estaba previsto que las obras finalizasen en 2026, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Sin embargo, la situación pasada ha retrasado estos planes. La principal fuente de ingresos de la Sagrada Familia son los visitantes que pasan por Taquilla y la situación por la que hemos pasado redujo las visitas turísticas y, por ende, los ingresos. 137 años es el espacio de tiempo que ha tardado la Junta Constructora de la Sagrada Familia en conseguir una licencia de obras para levantar el templo. Además, deberá pagar 36 millones de euros, por lo tanto, menos fondos para finalizar la obra. Sus críticos apuntan que nunca verán finalizada la Sagrada Familia. Sus defensores afirman que un proyecto de tales características lleva tiempo para mostrar al mundo una proeza de la arquitectura. Los constructores, sin embargo, son conscientes de ambos puntos de vista. ¿Tú qué opinas? Deja tu respuesta en los comentarios. A pesar de ser el único gran templo en el mundo que todavía está en construcción, la Sagrada Familia es el monumento más visitado de España junto al Museo del Prado y a la Alhambra de Granada. Por cierto, en el próximo vídeo visitamos la Alhambra de Granada. No olvides de comprobar las notificaciones y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Gracias por acompañarme hasta aquí y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!